¿Cómo quedas resuelto en tus recuerdos? ¿O como una infancia difícil? Sí, nació en Zadar, es una ciudad preciosa, en el mar, en la costa de Croacia. Y yo tengo recuerdos bonitos de mi infancia. Sí, ha tenido dramas familiares, asesinato de mi abuelo. ¿El padre de tu padre? Sí, Luca, que ha tenido una relación muy, muy buena, aunque se fue muy, muy pronto. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía seis años. ¿Y tienes recuerdos? Tengo recuerdos bonitos con él, pasando el tiempo ahí. Yo llevo nombre por él y lo echo de menos cada día. Y estos dramas que han pasado, yo como era muy joven, no entendía gravedad de estas cosas, de asesinato de mi abuelo, que afectó familia, especialmente mi padre. Pero ha sido difícil aceptar todo esto. Tú sabes que algo malo ha pasado, pero todavía como estás muy joven no entiendes gravedad de estas cosas. Pero a pesar de todo esto, de lo que pasó en estos días en Croacia, en mi familia, yo tengo recuerdos felices de mi infancia. Jugando con mis amigos, jugando fútbol en la calle, con mis hermanas, con mis padres. Y de verdad, tengo solo buenos recuerdos a pesar de todo esto, lo que pasó. Los que te conocen bien dicen que no solo juegas bien al fútbol, que sabes practicar muchos deportes. ¿Y eso es por una buena cultura física o es por tu naturaleza que te hace capaz de afrontar cualquier deporte que se te ponga adelante? Yo creo que es una cuestión de pasión, de pasión que tengo por deporte. Yo amo el fútbol, pero adoro otros deportes. A ver, dame una escala. ¿Fútbol en primer lugar? Fútbol es lo más alto. Más alto. Luego es baloncesto. Ah, baloncesto. Aunque no tengo altura suficiente para baloncesto, pero creo que... O sea, que tenías que ser muy bueno para hacerlo. Pero creo que estoy jugando bien. Y como Zadar, mi ciudad, es conocido por baloncesto, han salido muchos jugadores grandes de este equipo. Y luego es tenis. Ha sido portero de balonmano en colegio. Por eso yo adoro deporte y yo creo que es también por naturaleza. ¿Y tú crees que esa cultura multideportiva te ha sido beneficiosa para el fútbol? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo, como te he dicho, el fútbol es el número uno para mí. Pero siempre tenía ganas de probar otras cosas. Jugar baloncesto, jugar tenis, jugar balonmano y otros deportes. Y yo creo que esto me ha beneficiado. Y siempre he sido muy competitivo en todos los deportes. Odiaba perder en cualquier deporte. Y eso yo creo que esta pasión, ese amor que tengo por deporte, yo creo que me ha ayudado mucho en mi carrera. Y como te he dicho, es por naturaleza. Pero también en Croacia se hacen bien las cosas. Tiene una buena cultura de enseñar cosas a jóvenes. No te quiere que desarrolles en una buena manera, que expresas tu talento, que no te ponen en un objetivo táctico y que te vuelve loco. Más es que expresar a tú mismo. Eso es esto.